Conoce el Boeing 777, uno de los aviones más grandes y eficientes del mundo. Equipado con los potentes motores GE90, el Boeing 777 está diseñado para vuelos de largo alcance con máxima eficiencia. Con capacidad para hasta 396 pasajeros, es una elección ideal para vuelos internacionales. El 777 es conocido por su eficiencia en combustible y su capacidad de volar largas distancias sin escalas. Este avión es utilizado por las aerolíneas más grandes del mundo debido a su confiabilidad y capacidad. El Boeing 777, un referente de la aviación moderna que combina innovación, confort y eficiencia.